Y vamos a la posición de Gabriela Peralta. Gaby, contanos qué sucede allí. Nos movilizamos un poco hacia el sector verde que está frente al Palacio Basalo para exponer la cantidad de personas que se han acercado. Muchas parejas, algunas familias y en general, si bien no se han notado tantas banderas, se ha respetado esto que se había solicitado. El hecho de que si alguien quería traer una bandera que fuera celeste y blanca, respetando los colores de nuestra enseña patria y también mostrando un apoyo y un espíritu festivo en esta jornada tan especial. Vamos a aprovechar la presencia de aquí algunos presentes. Ahí lo vemos con la camiseta de fútbol. También vale, me imagino, venir con la camiseta. Sí, obvio. A ver, ¿por qué viniste hoy? Para apoyar al gobierno y porque principalmente es el Día de la Bandera y es nuestra, el monumento, es un conjunto de todo. ¿Habías asistido a otros días de la bandera? Uno hace tres años atrás. Hace tres años, ahora volviste. Ahora volví. ¿Qué expectativas tenés? Nada, escuchar las palabras del intendente, del gobernador y del presidente. Posteriormente, ¿te quedás a disfrutar de la celebración por el Día de la Bandera? Sí, yo creo que sí. Nos quedamos a disfrutar el día. ¿Con quién has venido? Con mi papá. Ah, con el papá. Acá apoyando también. ¿Trajiste camiseta vos? No. Traje la escarapela. La escarapela. Muy bien. Honrando a la ciudad. El honor de ser rosarino, de tener la bandera acá, de un acto público, de que la gente pueda disfrutar de esto estando acá en Rosario. Pasan los años, uno va viendo el crecimiento de la ciudad, de la provincia, y bueno, todo es consecuencia también de los gobiernos que hayan pasado. Va a haber algunos acuerdos o no, pero bueno, la estamos peleando. Esto es así. Los argentinos estamos acostumbrados a ir mutando con cada uno que esté adelante. Y bueno, siempre con esperanza. Con esperanza. Sí. Entonces la palabra de uno. Mirá, acá vemos que han venido las familias, porque veo niños pequeños, bueno, veía también algunas banderinas. Están vendiendo banderinas. Hay algunos que están aprovechando esta zona. Señora, usted no se trajo la camiseta, pero veo que eligió un pañuelo con los colores de nuestra enseñapatria. ¿Con quién ha venido? ¿Por qué? ¿Sola? 75 y decidí que quería estar acá. ¿Por qué? No me equivoqué. Fíjate la cantidad de gente que hay. Hay un renacer en la Argentina, hay un renacer de los símbolos patrios, y hay un renacer de ganas de vivir, de ganas de hacer. Estoy segura de eso. Si no, toda esta gente estaría equivocada. Estamos en lo cierto. Gracias. No, a usted. A ver, por acá me equivoqué, porque yo dije, ¿ella es la señora que venía con las nenas o vos el que viniste con las nenas? Sí, el papá de la nena, sí. El papá de las nenas. A ver, vinieron ustedes tres. La idea cuál es en esta jornada, desde temprano. Bueno, ¿ellas habían presenciado otro día de la bandera aquí en el monumento? Sí, casualmente ella hizo la jura de la bandera de cuarto, y bueno, y esto hay que hacerlo revivir, porque es algo muy emocionante. Señor, ¿qué es lo que te emociona? Los granaderos, esta parte patria que se estaba yendo. ¿Tú crees que hay que transmitir en este día tan especial? ¿Para nuestra ciudad, bueno, y para los argentinos? La nacionalidad argentina, que es lo que está faltando. Sí, eso era. ¿Cuál crees que es el mensaje para tu ciudad? Es defender los símbolos patrios. Pasa por ahí nada más. Tiene nueve y diez años. Necesita futuro. Diez años en Europa estuve. Diez años. Y ahora hay una esperanza. Y la va a lograr. Yo creo que no estaré más, pero para ella sí. Interesante. Mucha emoción, como pueden ver aquí. ¿Podemos hablar con ella? ¿Te animás a hablar, mi amor? Porque me dice que ayer... ¿Cuándo fue la jura de la bandera? La promesa. Ayer. Ayer. ¿Cómo viviste esa promesa? Linda. Linda, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Lo más emotivo para vos? Cuando juramos. ¿Qué significó para vos realizar esta promesa? No sé. Mi amor, yo la verdad que hago preguntas difíciles. Son chiquitos. Digamos, esto también lleva un tiempo de interpretación. Pero hermosa. Pero bueno, están acá acompañando al Papa, que está muy emocionado. Claro, y además para los chicos, imaginate, hacer la promesa de la bandera y poder hacerlo en nuestra ciudad, la verdad que es muy simbólico. Único. Muy interesante. Único. Imborrable, sin duda. Sabemos que muchas veces de distintas provincias del país intentan llegar para realizar la promesa de la bandera. A veces por cuestiones económicas no se puede hacer, pero aquellos que han tenido la experiencia de poder realizarlo aquí, sin duda se pueden sentir muy felices. Decíamos, vemos a varios chicos que están, te digo, que en la edad, me parece. Acá la vemos a la señora con la banderita. Me gusta que tiene un bolsillo ahí. Está protegida del frío ella y está toda celeste prácticamente. No saca las manos de los bolsillos, yo te digo. Mirá, me muestran una figurita, se trajo un peluche. A ver, venga señora. Ahora volvemos con... El muñeco de apego del nieto es un peluche de Javier Miley. A ver, queremos conocer al nieto. ¿A dónde está el nieto? Acá. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Vos dormís con el peluche? Sí. ¿Por qué? ¿Quién te ha regalado el peluche? Se lo pedí a papá Noel. Ah, papá Noel te lo regaló. Ay, qué bien que estuvo papá Noel. Mirá, le trajo el peluche. Ah, venga para acá, porque usted me viene a mostrar el peluche y después huye, huye. No quiere saber nada. Con mate y todo también eso, ¿no? No, mucha gente que desde temprano está con el mate, que fue en familia, que se va a quedar a pasar después del resto del día. Ella que está embanderada, ¿eh? Mirá, ahí, la dejamos ahí esperando. Embanderada. Sí, no, por eso, porque me distraje con el peluche, no lo había visto. Claro. Hicí mucho mate hoy, por lo menos para mantener el cuerpo caliente, si no hay que venir así abrigada, embanderada, que la bandera te protege. A ver, ¿por qué ha venido? ¿Con quién ha venido? No, vine sola y siempre me gustan los desfiles. Siempre, siempre. Así que. ¿Y qué es lo que tiene previsto para hoy? ¿Se va a quedar después del acto protocolar? Sí, un ratito, voy a ver todo, pero me gusta, el desfile siempre me gusta y vengo cuando se puede. Bien, ¿quiere disfrutar del acto? A ver, me señala acá la señora, y usted que no habla, ¿por qué me señala otro? Mi suegro quiere hablar, mi suegro. ¿Sí? No, 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 muy temprano. Viene escrachada, la dijo ahí, me dijo, hola, vos no querés, no quiere, ¿me das la bandera? Sí, la bandera, sí, me la da, bueno, me da la banderita, así que acá con la banderita argentina, vamos a aprovechar. ¿Esta la compraron recién? No, la traemos siempre, exactamente, sí. ¿Me dice siempre? O sea que ha venido en otras oportunidades. Sí, seguramente ha venido, bueno, venimos a festejar la vuelta a la democracia real, que esto es el pueblo real, que está disfrutando de este día hermoso con el sol que sale en este momento, que el presidente que tenemos creo que nos va a sacar al frente, este es el apoyo que le da Rosario a él. Y esto es, bueno, esperanza, así que estamos todos muy felices. Me devuelvo a la bandera. Viva la bandera, ¿no? Sí, sí, la bandera, porque es el día de la bandera. En este momento, ustedes van a escuchar que hay unos aplausos, que tienen que ver con que se pone un poco ansiosa la gente, estás esperando que llegue, es como que los recitales, ¿viste? Cuando estás reclamando que llegue el artista, digamos, y empezás a exigir de esta manera, recién esos aplausos que tenían que ver con eso, nos distrajimos también porque dijimos, a ver, ¿está pasando algo? No, en realidad es un reclamo, un reclamo público de que inicie este acto que evidentemente se ha retrasado, pero como verán, paulatinamente ha permitido que vayan llegando más personas. Te diría que han llegado hasta más o menos el sector de una de las fuentes principales de este sector donde estamos. Podríamos decir, a ver, para que se ubiquen, hasta primero de mayo más o menos está repleto de gente. Este sería el contexto como para rodear este sector del monumento y vemos más o menos hasta Avenida Belgrano también. Paulatinamente van llegando, son familias. Decíamos, a esta hora ya el clima empieza a acompañar un poco más. Temprano estaba muy frío, se escuchan algunos vítores. Estaba más frío. Ahora ya, te digo que el solcito se siente mucho mejor, así que también es una invitación para disfrutar de este día. que se extiende con muchísimas actividades más allá del acto protocolar y la presencia, por supuesto, de los funcionarios nacionales. Existe la posibilidad de disfrutar a partir del mediodía de múltiples actividades previstas en el sector lindero al río, bien pegadito al río Paraná.